Una movilización muy importante a partir del mediodía, distintas organizaciones sociales principalmente, también políticas, sindicales y estudiantiles, se concentraron en la zona de Obelisco, todavía hay varios grupos, especialmente algunos partidos de izquierda que están en el Obelisco, y comenzaron a marchar por la avenida Corrientes, la embajada de Bolivia en Buenos Aires está en la avenida Corrientes al 500, principalmente frente al edificio donde está la embajada en el primer piso de Corrientes 545, hay residentes bolivianos en la Argentina, en Buenos Aires, que están con banderas de su país, también con las banderas del Estado Provincial de Bolivia, bueno, con carteles hablando de golpe de Estado, que lo atribuyen al ejército. Hay también a sectores religiosos y a la sociedad civil que está en contra del presidente Evo Morales, por eso se están manifestando, ustedes ven los carteles que tienen, no al golpe de Estado, otros grupos siguieron marchando, algunos como Barrios de Pie, como el movimiento Evita, se han ido hacia el Bajo Porteño y de ahí hacia la Plaza San Martín, donde está la sede de la Cancillería, pero la avenida Corrientes, como ustedes ven, está repleta de manifestantes que en forma pacífica están repudiendo lo que ellos consideran un golpe de Estado que obligó a renunciar al presidente Evo Morales, por eso se van a mantener un rato acá, por ahora no hubo discursos de ningún dirigente, también vimos que estaba, entre otros, Sergio Palazzo de la Asociación Bancar y algunos gremios que ya se han ido de este lugar, pero, por supuesto, la avenida Corrientes está completa de manifestantes a la altura de la Embajada de Bolivia y muchos otros, como te dije, se han ido hacia la zona de la Plaza San Martín, frente a la Cancillería Argentina, bueno, no contentos con la respuesta del gobierno argentino y principalmente por una comunicación del Canciller Forí en las últimas horas, Federico.